¿Quién buqueó? ¿Quién estuvo hablando? A ver, ¿quién fue? ¿De qué estás hablando, Mario? Se empezó a correr la bola en la calle, Doc. Ya se habla de la JT6 también. A una lástima, pensé que éramos profesionales. ¿Qué pasó? Acá nadie abrió la boca. Bueno, es lindo lo que decís. Eso es lo que quiero averiguar. A lo mejor están hablando de otro laburo. ¿Vos decís que sí, que están hablando de otro laburo? ¿Puede ser? Tranquilo, Mario. Estoy tranquilo, estoy tranquilo, Fer, estoy tranquilo. Solamente quiero saber quién se fue de boca. Fer. No está. Está diciendo burudeces. ¿Sí? ¿Yo estoy diciendo burudeces? Sí, vos estás diciendo burudeces. Pará, pará, pará. No lo que dijo, viejo de puta. Le estoy diciendo burudeces. Pará, pará, pará. ¿Qué digo burudeces? Me está diciendo burudeces. No está. Baja el arma. Blockstar. Baja el arma. ¿Qué le habló la puta, putísima madre?